¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy bien, bienvenidos a un vídeo más para el canal En esta ocasión, simplemente para confirmar que ya, ya es oficial, Richard Sánchez es nuevo futbolista del Club América Hace dos días subí vídeo sobre él, subí vídeo hablando sobre qué me parece su llegada, o más bien sobre qué me parecía el jugador en sí Se hicieron muy rápido las negociaciones, se empezaron a mover, y en cuestión de dos días, porque ya desde ayer se sabía totalmente que estaba Que ya era nuevo jugador, ya el propio presidente lo había dicho que sí, que ya habían llegado a acuerdos Hoy ya el América lo hace oficial, Richard Sánchez, nuevo futbolista del Club América Y tengo mucha ilusión en este jugador, la verdad, lo dije en el vídeo que subí justamente El cual ahorita estaba grabando otro acerca de lo de Alan Franco, Diego Reyes, que parece que va a Tigres Pero justo salió una noticia y dije, bueno, primero subo esto y más al rato seguramente tendrán el otro Como digo, me parece un fichaje muy ilusionante, la verdad es que en el medio campo nos va a venir de perlas Es verdad que necesitábamos más un volante extremo, creo yo, un volante por bandas, antes que un mediocampista Pero al parecer Leonel López no le ha terminado de convencer, creo que a Córdoba lo va a desplazar a las bandas Va a ser el recambio de Ibargüen o va a ser el recambio de Renato, creo yo que eso va a ser el piojo Y creo que en el medio campo pues va a estar el Oso González, Guido Rodríguez evidentemente Guido Rodríguez el cachorro y van a ser ya ahí López como cuarto, por así decirlo, cuarto mediocampista Creo yo que está bastante bien hecho el fichaje, la verdad, no esperamos, creo que nadie que llegara a alguien ahí Porque ya había llegado Leo, porque estaba utilizando a Córdoba, porque llegó el Oso también Se fueron dos, pero bueno, estábamos teniendo ya jugadores ahí, al final el América al parecer se decide a que sí Como digo, creo que es una variante muy importante que suele tener el piojo en sus equipos Y es esa llegada del mediocampista Con Mateus se usaba muchísimo de llegar y rematar, de llegar de segunda línea, llegar de sorpresa Y con Richard Sánchez esto nos va a venir de manera perfecta No en balones aéreos porque es chaparrito o no es alto al menos Pero sí en rechaces que le quede ahí a pegarle Y como digo, creo que de las mejores cosas que tiene el cachorro es su pegada En el otro video hablé más en general acerca del cachorro, de Richard Sánchez De la información como tal, de mi opinión acerca del jugador Y hoy voy a intentar, que no se me haga tan largo, pero dar un video o dar una opinión De cómo creo que puede encajar en el América, cómo creo que le va a ir y todas estas cosas Para empezar, desde ayer se dijo que eran 7 millones de dólares No ha salido la cifra oficial, en próximas fechas saldrá Pero a esto no le hagan mucho caso, digamos que son 7 millones de dólares Que dentro de lo que cabe, por un jugador muy joven de 23 años nada más Ya seleccionado paraguayo, le metió gol a Argentina Si quieren ver al cachorro, chequen el partido contra Brasil en la Copa América Es tal cual, o sea, ahí se ve lo que es el cachorro, lo que es Richard Sánchez Es como juega, un jugador aguerrido, un jugador que pelea todo, que corre, que no tienen problema en ser el box to box En desgastarse, en matarse en el campo y eso al americanismo le va a venir de perlas De verdad creo que se puede ganar a base de eso para empezar, obvio, el cariño de la afición Pero luego tiene un manejo de balón muy bueno Suele irse mucho en medio de dos, meterse por esa gran arrancada que tiene Sumarse muy vertical, muy dinámico sobre todo Pero también, como digo, muy aguerrido, baja, recupera Prácticamente siempre está bien posicionado Es un jugador que todo esto le va a aportar a la América O sea, va a aportar mucho, de verdad Tanto en defensa, que no es malo, no es un mal jugador en defensa Pero sus virtudes creo yo que las más destacadas, por decirlo así Son al ataque, como digo, con un golpeo precioso del balón Golpeo a larga, corta distancia, mediana distancia Le va a venir súper, súper bien tener esta arma a la América Que sabemos que no solemos tener tantas variantes, desafortunadamente Y creo que esta va a ser una de ellas Y nos va a venir genial, cosa que Loso González no te aportaba en estos aspectos Y con Richard sí lo vas a tener Va a ser un jugador que va a aportar, como digo, dinamismo Es un jugador que el desplazamiento largo también lo suele buscar bastante Y teniendo en las bandas a Córdoba, teniendo a Renato, teniendo a Ibargüen Que son jugadores bastante rápidos Creo que también lo vamos a aprovechar y arriba a Roger O partiendo desde en medio Roger de media punta, por decirlo así Creo que puede ser una inclusión muy buena O sea, creo que va a estar bien rodeado Y creo que Richard va a potenciar mucho también a estos jugadores Creo que sobre todo no va a ver mal a Guido Rodríguez Como sí venía pasando con Córdoba Al menos desde mi perspectiva Siempre ya saben, desde mi opinión lo digo Creo que Córdoba cuando jugaba al lado de Guido Córdoba no quedaba mal del todo Pero Guido sí como que no terminaba de ser el Guido Rodríguez que conocemos Con Richard Sánchez creo que esto va a disminuir totalmente Porque Córdoba es un jugador que no siente la marca Es un jugador que no sabe posicionarse todavía en esa posición Porque nunca había jugado en esa posición O rara vez había jugado en esa posición De doble 5, por así decirlo De volante mixto Es un jugador más ofensivo Con menos tareas defensivas Que te aporte el desgaste nada más Es bueno Pero ya que le des tareas como tal Ahí sí que se tambalea un poquito Y como digo sobre todo Guido por intentar corregir posicionamiento A veces pues hacía o se veía mal él Con el cachorro esto no va a pasar Va a ser un gran, gran complemento para Guido Rodríguez Guido un poquito más fijo Guido va a ser el mismo Guido de siempre básicamente Y el cachorro viene a ser el nuevo Mateus Por decirlo de alguna manera Por poner algún ejemplo que el americanismo entienda un poquito Ese box to box Que va, que viene, que llega, que golpea el balón Que abre, que distribuye, que se suma por sorpresa Todo esto lo va a aportar Richard Sánchez Estoy muy ilusionado con este fichaje La verdad es que creo que puede explotar Es bastante joven Y como haga un año, año y medio, dos años máximo No duden que va a venir un club europeo Nos va a decir Dale 15 millones o algo así Nosotros vamos a pagar 7 Y a lo mejor en próximas temporadas Puede llegar alguien por él Y esto es algo que el americanismo Como que no quiere Pero a ver, River tiene años y años y años Vendiendo, comprando Vendiendo, comprando y sigue ahí Sigue peleando por los títulos Sigue ganando libertadores Y sigue siendo protagonista Protagonista, perdón Entonces Hay que tener eso Hay que tener un proyecto sólido Una base sólida Un estilo de juego muy marcado Que ahora mismo creo yo que no tenemos Para este tipo de cosas Simplemente se te va uno de un perfil Pues vamos uno de ese mismo perfil Y a lo mejor un suplente de un perfil distinto Estas cosas se deben de tener sí o sí Creo yo Y más en un equipo como el América Que por plantel Ya por individualidades Te pueden resolver Pero si tienes aparte un colectivo Olvídate Vas a pelear siempre De por sí ya lo hacemos Tipo Tigres por ejemplo Que sí Dirán que equipo chico Dirán lo que quieran Pero es un equipo que sabe a qué juega Muchos lo critican Ratoneros No sé qué Pero sabe a qué juega Y siempre está ahí Siempre está en semifinales Está en finales Está peleando Así que eso creo que nos vendría Súper bien Pero como digo Mucha gente dice que no Que es muy joven Que al rato viene el Porto Ya el meme De hecho ya está De si le va bien Pues viene el Porto por él Pero insisto En que a mí me causa mucha ilusión Lo de Richard Creo que si bien Sí veía un poco más necesario Reforzar las bandas Creo que Cordovita Con menos tareas defensivas Lo puede hacer bastante bien Al menos este torneo Si vemos que de plano no Pues en seis meses Ir por otro mediocampista Muchos dicen también Ofensivo Evidentemente abierto Muchos dicen también Que Que esto tapa La posible llegada A Jonathan Dos Santos Y la verdad es que Yo no lo creo Tan así Yo creo que la llegada De Jonathan Dos Santos O posible llegada Puede ser todavía factible Que Richard Sánchez No interfiere en nada Y sobre todo Por el tema De que es mexicano Es mexicano Jonathan Entonces no ocuparía Plaza de extranjero Y eso abre mucho O más bien No cierra las posibilidades De que Jonathan En un futuro En seis meses En un año No sé Pueda venir Se hablan de ventas Leonel López Solo está cedido Entonces Creo que por ahí Puede ir la situación Y no va a influir Para nada Quería que fuera un video Un poco más corto Pero es que No sé Tenía puntitos que tocar Me parece una gran 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 inclusión Un gran fichaje Lo de Richard Sánchez Y desde aquí Ya se los digo Que voy a ser De los que banca Desde el minuto uno A Richard Porque me parece Un jugabrazo Bancar Dirían nuestros queridos Amigos argentinos Evidentemente Yo voy a ser De los que más Va a apoyar Richard Sánchez Como en su momento Dice con Roger De que nadie lo quería Yo decía Es que por cualidades Es espectacular Roger Martínez Por cualidades Mientras agarre regularidad La va a romper Y ahora lo estamos viendo Justamente Esperemos con Richard No haya que esperar Y desde el minuto uno Venga la rompa Juegue Mueva Haga goles Y todo este tipo de cosas Que creo que lo va a hacer Creo Y estoy Estoy bastante seguro De hecho Pero es mi opinión Evidentemente nada más Que Richard Sánchez Lo va a hacer Más que bien Y que Richard Sánchez Se va a adueñar De ese medio campo Y que junto a Guido Van a ser Una dupla Impresionante Pero bueno Al rato les subo El video que les mencionaba Al inicio Hablando sobre El tema de Alan Franco Que Diego Reyes Al parecer ya se va Y en próximos días Pues si sale más Información del delantero Seguramente también Lo estarán teniendo Por acá en el canal Agradecería su likecito Ya para despedir El video Agradecería por ahí La suscripción Si es que son tan amables Si les gusta el FIFA Pues para que vean Los videos de FIFA A la vez que estos Si solo les gustan estos Pues no Nada más bien estos Y los de FIFA Los ignoran Si es viceversa Si solo les gusta el FIFA Y estos de hablando De fútbol De fichajes de la América Y estas cosas Pues ignoren esto Y simplemente Centrense en el FIFA Creo que es lo adecuado No hay que ser tóxicos Con nadie No hay que Hacer sentir mal A nadie Y ya está Ya No sé por qué Agregué todavía Más cosas Pero bueno Ya nos vemos El cachorro Llega a la América Richard Es águila Y creo que le va a ir muy bien Nos vemos Hasta luego Llega a la América